Mirando avanzar los ríos polidos Cortando los pocos árboles Mal y tarde Dejamos los olores de la alma Llegaste donde siempre soñaste En círculos con su lengua juega En dulces cuellos sin nombre Necesitan de azotes los vagos Que oigan al carrete de oídos En círculos con su lengua juega En dulces cuellos sin nombre Necesitan de azotes los vagos Que oigan al cárcel de oídos Plantando mis sabios Carregando lo vivo Pagando las deudas Va, progresando el show Pagando las deudas Va, progresando el show Cargando lo frío Aprendiendo de la vida Juntando las monedas del último cajón 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 Más, la círculos sin nombre Juntando las monedas del último cajón Ajá a la mía Juntando las monedas del último cajón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.